Mujeres de todo el mundo vienen a España para adoptar embriones, como Kerry, quien ha viajado a Barcelona para reencontrarse con el equipo médico que lo hizo posible. La pequeña Georgina llegó al mundo en febrero en el condado inglés de Essex, donde residen, y se ha convertido en el nacimiento número mil del programa de adopción de embriones de Institut Marqués, centro de referencia internacional en reproducción asistida. La clínica me ofrece la experiencia y estoy muy feliz, esto es la mejor cosa. Y mira, tengo mi bebé aquí y todo va muy bien y estoy muy feliz, muy feliz de ser una madre y estoy muy feliz con cómo la clínica ha venido a mi. En el principio, me llevó un poco tiempo para acostumar con la idea, pero muy pronto me olvidas y me siento que el bebé se cae dentro de mí y me siento que es mi bebé. Kerry, soltera y comadrona de profesión, recurrió a la adopción de embriones después de haber realizado en otros centros diferentes ciclos de reproducción asistida sin éxito. El embrión que adoptó en Barcelona, donde se llevó a cabo el tratamiento, llevaba años congelado en el laboratorio de fecundación in vitro de Institut Marqués. Procedía de una pareja que en su día había realizado un tratamiento de reproducción asistida y no respondió sobre el destino que quería darle, quedando así bajo custodia de la clínica tal y como establece la legislación española. Hace 12 años creamos el programa de adopción de embriones para dar una posibilidad de vida a los embriones congelados en nuestro centro. Es un proceso lleno de esperanza para pacientes que han sufrido fracasos en tratamientos previos y que habían abandonado la posibilidad de ser padres. Tiene una gran aceptación social porque hay personas que no se planteaban la reproducción asistida por cuestiones éticas o religiosas y porque cada vez hay menos adopciones internacionales de niños. Sin embargo, está creciendo el número de adopciones internacionales de embriones. Institut Marqués es el centro en el que se realizan más adopciones de embriones en todo el mundo. Durante los 12 años de vida del programa, pacientes de 124 nacionalidades distintas han acudido a sus clínicas de Barcelona y de Klein, Irlanda, para adoptar un embrión. En estos momentos, 117 mujeres están esperando un bebé gracias a este programa. Georgina es el nacimiento número 1000 de este programa que ha permitido a mujeres de todo el mundo cumplir su sueño de ser madres adoptando un embrión.